Bueno, antes de empezar el video, ahora sí, desde hasta el principio, quiero felicitar a los que se ganaron las betas del Black Ops 3, que fue Mystic Dina y Max, creo, Bautista, entonces, pues, muchas felicidades, el top 3 de esta semana lo voy a estar subiendo ya sea el domingo o ya la próxima semana, porque, pues, es Black Ops 3 la beta, pero sí, está muy bueno el video, neta, chequenlo, estuve unas cuantas orillas editándolo, así que, bueno, espero les guste el video y, pues, les dejo con él, adiós. Hey, buenas, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en Diablos con Bigman y un amigo Trucu-Tru y estamos jugando. Hola, me gusta cómo recarga esa escopeta. Sí, se abre así bien chido. Ay, sí, ay, sí, Bigman. Ay, qué la chingada. La madre. Ay, con la chingada. Es que me atoré porque iba a saltar. Ay, sí, ay, sí, eres maleta. Ay, bueno, ¿quién muere por idiota? Más bien es por la Bigman, que es otra cosa. Ah, también por idiota. Ay, sí, ay, sí. Batallas en el crew. Hasta le voy a poner así como, como un logo, así, batallas, peleas en el crew. Yo, cuatro, dos. Y Bigman va a decir ocho, uno. No iba a decir nada, pero bueno. En el próximo capítulo de peleas en el crew. De hecho, mi papá me dice, ay, pero qué tru-cu-tru. ¿Neta? ¿Hm? ¿Neta? Ají. Ah, manches. ¿Cómo se llama tu papá? O sea, cuando me... Cuando me molesta o así, me dice, ay, qué tru-cu-tru. ¿Y tú qué le dices? Le voy a dar un tru-cu-tru. ¿Sabes cómo le decimos a Aislin? ¿Cómo? Le decimos, vanes a hanta, hanta. ¿Hanta, hanta? ¿Por qué? Porque se llama Vanessa. Entonces, Vanessa, hanta, hanta. Qué feo. También le pueden decir... ¡Silly taco! O creo que sí. Ah, no. No, lo quité por esta. ¿Por esta? Ay, Bigman. Oye, amigo, compañero, tru-cu-tru. Tru-cu-tru. Oye, a ver, pégame otra vez. Pero bien. A ver, por la espalda. ¡Aaah! Nos vienen aquí, la puta. Tengo reflejos de... Tru-cu-tru, tru-cu-tru. De... Un bolito. Ahí hay uno ahí, atrás de una puerta. Ajá. Quedamos a mananos. Veamos. ¡No manches, eres una raza! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, Bigman, ¿quieres pelear? Aquí, puños. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peleas en el crew! ¡Ah! Esto es una pelea en el crew. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hashtag trolling. ¡Ja, ja, ja! Trolling video. ¡Ninja defuse! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Casi lo hacía. Soy un crack. Hashtag trolling video. ¡Ja, ja! ¡Uh! Mira, mira. ¡Ja, ja, ja! What the fuck? Quiero ver eso. Bueno. Espero les haya gustado. Like for the screen. I'm sorry. I'm sorry. Que te mando un saludo. Y algo que quieras comentar o hacer. ¡Hanta, hanta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!